En las tiendas encontramos diferentes sistemas para filtrar el agua, pero ¿cómo funcionan? Buenos días. Hola, buenos días. Venía a preguntaros por los distintos sistemas de filtrado de agua que se pueden encontrar, por ejemplo, en este hipermercado. Desde lo más sencillito que podrían ser las jarras filtrantes, estas llevan un filtro de carbón que lo que hace es que te va a quitar lo que es cloro y olores que pueda tener el agua. Siempre que abrimos el grifo vemos que el agua sabe a cloro, huele a cloro. Esto lo va a quitar y va a filtrarla para que se los desaparezca. ¿Esto es una versión de la jarra más grande? Eso es. Cuando yo la lleno le cuesta un tiempo hasta que filtra. Entonces tenemos la versión más grande porque filtramos más agua. Y veo aquí al lado, Fernando. Se enrosca en el caño del grifo, entonces tú cuando abres el grifo tienes dos posiciones. ¿Ves? Una que te filtra y otra que no te filtraría. Es agua para fregar lo mismo, no voy a estar gastando agua filtrada. Si la quiero, pues lo pongo y ya me la filtra. Y aquí lo que llevará es el filtro como el de la jarra, digamos. Eso es. Así en versión reducida. Aquí te va avisando en las lucecitas cuando tienes que cambiar el filtro para que no se nos olvide. Nunca nos apuntamos cuando hemos puesto el filtro. Si no cambias el filtro es como si no hicieras nada, claro. Y este es el famoso filtro de carbón. De carbón. Carbón de coco generalmente, el que se suele usar. ¿Y son caros estos filtros? Pues estos valen 25 euros el filtro este, por ejemplo, para cambiarla. ¿Y el de la jarrita? El de la jarrita serían estos, que son 24 euros con 95, lo que vale lo mismo más o menos. Luego ya pasaríamos, si tienes un poco de espacio debajo de la fregadera, esos botes de lejía y esas cosas, pues los amontonamos y ya cabe, ¿vale? Y meteríamos un sistema de osmosis. Vendrían a ser estos. Claro, ya necesitas un poco más de espacio, como decías. Eso es. Estos son de cinco etapas. Estos llevan, primero llevaría uno de sedimentos. El de sedimentos, el agua siempre tiene partículas en suspensión. Al cabo del año, se cambian anualmente. Cuando lo quites, vas a ver que está naranja. Y no te exagero, se ve el color naranja de la tierra que lleva de todo. Vaya. Esto llevaba mi grifo, lo lleva. Primero le vas a quitar lo que sería lo gordo, la tierra y tal. Luego le vamos a quitar lo que es el cloro, lo que viene a ser olores, lo que viene a ser, ¿vale? Entonces, ahí ya va a salir el agua más o menos ya limpia. Para pasar a lo que sería el postfiltro. Entonces, lo que le conseguimos quitar con esto es sales, que las sales son, si el agua tiene una salinidad muy alta, también es mala para el cuerpo. Entonces, esto le va a quitar las sales y le va a quitar incluso hasta posibles bacterias que pudiera llevar. Esto sí que te va a sacar un agua equivalente a agua mineral realmente, porque va a limpiarla entre un 85 y un 90% de todo lo que lleva. De hecho, esta tiene un sistema de rechazo que lo que te va a tirar es por el desagüe el agua que nos sirve. Quizá como una desventaja de este sistema sería que vamos a desperdiciar agua. Mucha gente tampoco la tira. Se ponen ellos una botella o una garrafa y lo que hacen es que para regar plantas es un agua muy buena. Estamos hablando de beber, pero si quisiéramos mejorar también la vida de los electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas… Tenemos que ir al sistema este. Descalcificación de agua. 539 euros, claro, esto ya va subiendo el precio. Yo lo que le digo siempre a la gente también. Esto vale 539 euros, pero es que una lavadora o un lavavajillas ya se nos puede plantar en ese precio. Un termo no es tanto, pero termos cada dos o tres años la gente los tiene que cambiar aquí por culpa de la cal. La cal los destroza. Entonces, sí que es una inversión, pero realmente es una inversión que se amortiza. ¿Y cómo funciona este descalcificador? Esto lleva una resina. Esa resina lo que hace es que la cal la disuelve. Entonces a la vivienda no le está entrando nada de cal. Yo solo pongo la entrada de la vivienda y esto ya lo que hace es que me quita toda la cal. Yo lo voy a notar en la ducha, lo voy a notar en los electrodomésticos, no tanto en la lavadora, pero sí la ropa vas a notar que te va a salir más limpia. Y sí que es verdad que se nota. Y con el mismo jabón. Y con menos jabón, porque gasta menos jabón un agua blanda que un agua dura. Y luego también lo que vas a notar mucho en el lavavajillas, los vasos no van a salir casi que salen como un poco opacos, que salen como si tuvieran una neblina. Sí, un poco blancos. Sí, eso lo va a quitar también, te van a salir brillantes. El mantenimiento de esto, porque claro, es una resina que está todo el día comiéndose la cal. Esa resina al final sufre. Entonces la resina hay que regenerarla. Se regenera con sal. Realmente, pues eso, un saco de 25 kilos lo que te está costando es 7 euros, 6,95. Luego estos equipos, tú los programas para que ellos hagan la regeneración. Generalmente se pone por la noche. Tú lo pones a regenerar unas horas por la noche. Y esto lo que hace es eso, está tirando agua salada por el desagüe. Porque está limpiando lo que es la resina y regenerándola. Y luego ya tú por la mañana puedes utilizar el agua ya sin cal. Eso es. Fernando, ¿y notas que cada vez son más las personas que preguntan por estos sistemas de filtrado? Sí, la verdad es que cada vez viene más gente a interesarse. Porque es gente que antes compraba las botellas. También se cansan de estar siempre cargando con esas garrafas. Cuando queráis, ya sabéis. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La Organización de Consumidores, OCU, hizo un estudio sobre filtros de agua y queremos preguntarles sus conclusiones. Vamos a llamarles. Enrique García, portavoz de OCU. Buenos días. Queríamos preguntaros sobre vuestras valoraciones sobre distintos filtros de agua, por ejemplo, las jarras. Pues lamentablemente tenemos que decir que la valoración fue muy negativa. Solo una de las 14 jarras analizadas cumplía en algo su función. En el resto eran directamente ineficaces y en algún caso empeoraban la calidad del agua. Y sobre otros sistemas como la osmosis, ¿cuál es vuestra valoración? Es cierto que sí que existen sistemas de purificación de agua a base de osmosis que son eficaces. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues que son muy caros. Primero, es caro el coste de instalación, que de media puede rotar los 750 euros. En algunos casos llega hasta los 3.000. Hasta los 3.000 euros podría llegar la instalación de un sistema de osmosis. Dependiendo del modelo y de la complejidad. Otro problema añadido, el coste de mantenimiento, que está entre los 70 y los 100 euros anuales. Y un tercer y grave problema, el consumo de agua. Desperdician hasta el 90% del agua de consumo. Al final, es cierto que sí que mejora notablemente la calidad del agua, pero a un precio, pues nosotros entendemos que a un precio de oro. Otra cuestión importante es que estos sistemas, que son muy eficaces, pues eliminan todo tipo de, pues la dureza, otro tipo de metales que van en el agua. Y también el cloro. Y aquí hay un problema, bueno, pues de recomendación. Ese agua de cloro, digamos que es un agua desprovista de su defensa, a tejer gérmenes, y se tiene que consumir de forma muy inmediata. No se puede almacenar. Por tanto, a quien tenga estos sistemas, también desde OCU recomendamos que se consuma de forma muy rápida el agua que sale a través de ello. Enrique, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias.